En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70. Un volumen de 5 metros cúbicos por segundo es desfogado de manera controlada en la presa de Coincio en Morelia, Michoacán, pues el nivel de vaso está al 99% de su capacidad y podría ser un riesgo para la población si continúan las lluvias. Las compuertas del embalse se abrieron este día poco después de las 14 horas. El agua es canalizada al río grande de la ciudad que hoy observó un nivel de 70%. Las maniobras que propiciarán riesgos de desbordamiento en el río, salvo que lloviera intensamente, valoró el coordinador de protección civil de Morelia, Gerardo Miranda. Admitió, sin embargo, que si en plena jornada de desfogue llegara a una nueva racha de precipitaciones, la situación se complicaría otra vez en colonias del poniente de Morelia. La noche de este lunes el nivel de río subió 40 centímetros en promedio debido a las descargas que recibirá de la presa de Coincio, pero insistió en que no significa riesgos. El coordinador de protección civil de Morelia pidió a la población no alarmarse e insistió en que el desfogue controlado en la presa es solo una medida de prevención. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.